Hola, hola mis queridos hermanos y amigos, un saludo franciscano, paz y bien. Bien, comenzamos nuestra meditación de la Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos la Santísima Trinidad. Vamos a meditar la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, los versículos del 16 al 20. El final del Evangelio de Mateo nos anuncia la misión que Jesús encomendó a la Iglesia antes de su despedida. Es una misión triple, evangelizadora, ir y hacer discípulos celebrativa, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y vivencial, enseñándoles a verdad todo lo que os he mandado. El que los convertidos a la fe sea bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, que es el motivo de la elección de este pasaje para hoy. Entonces, el mensaje de la Palabra del Señor para nosotros, en esta fiesta, un Dios cercano que elige, que libra, que salva, que nos hace sus hijos. Pero tal vez tengamos que esforzarnos más en vivir ese misterio que en comprenderlo. Nuestro Dios no es un ser lejano. Dios es admirable en sí mismo, en la obra de la creación. Y a la vez, cercano a la historia del pueblo de Israel, de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Yo creo que todo, cada uno, tenemos experiencia, este un Dios cercano, está cerca de nosotros. El Dios de la Biblia es un Dios cercano, no meramente filosófico, y todo otro. Es un Dios que es Padre, que ha entregado en nuestra historia, que nos conoce y nos ama. Un Dios que es Hijo, que se ha hecho hermano nuestro, que ha querido recorrer nuestro camino, se ha entregado en la cruz por nuestra salvación. Un Dios que es Espíritu, y nos quiere llenar en todo momento de su fuerza y su vida, y da testimonio de que somos hijos de Dios. Es un mundo como el nuestro, en el que parece estar de modo ser ateos, o al menos agnósticos, en el que Dios no cuenta en los programas, ni los pueblos, ni de muchas personas. Yo creo que alguno que hemos conocido, nuestro amigo, familiar que está, totalmente el tema de Dios. Hoy nos enfrentamos, hoy nos enfrentamos a una interpelación personal. ¿Quién es Dios para mí? ¿Es un ser supremo al que le tengo miedo? ¿O es un padre y un hermano que está cercano a mí, y me quiere llenar de vida? También hoy no es un día para intentar explicar solamente el misterio de la Trinidad, sino de recordar cómo ha actuado. Sigue actuando Dios en bien nuestro, como toda nuestra vida está marcada y orientada por su amor. Recordamos ya en el bautismo, fuimos signados y bautizados en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, envueltos, portando ya desde el principio en su amor. En la celebración de la Eucaristía, al principio nos santiguamos en su nombre, el presidente o sacerdote nos saluda en su nombre. El final nos bendice también en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cantamos el gloria, el credo, centrado en la actuación de las tres divinas personas. El sacerdote, en nombre de la comunidad, siempre dirige la oración al Padre por medio de Cristo y en el Espíritu Santo. Realmente se puede decir que todos somos trinitarios, que estamos invadidos del amor y la cercanía de ese Dios trino. Eso es lo que puede darnos fuerzas para seguir con confianza en el camino de Jesús en nuestra vida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios os bendiga, un abrazo a todos, paz y bien. ¡Gracias!